y va a irse de nuestra provincia todos los sábados y esto ocurría el pasado sábado. En este caso escuchamos a Mariana Jury, la actual Ministra de Cultura y Turismo de la provincia. Por ahora el Gobierno Nacional ha autorizado solamente Aerolíneas Argentinas una frecuencia semanal. Hay pedidos de otras líneas aéreas para que esto ocurra. Por eso es tan importante que hoy se habilite efectivamente como corredor. Esto da certeza para que las aerolíneas además puedan seguir insistiendo con el pedido de sus vuelos. Afortunadamente el hecho de que Mendoza haya tenido abierto su turismo interno, por ejemplo, desde el 15 de junio ya del año pasado, ha hecho que quizás los mendocinos no notemos tanto y que de hecho la apertura del aeropuerto venga acompañada por el interés de cuatro líneas internacionales que hemos venido trabajando con ellas para que abran. Pero sí, estamos muy preocupados y muy preocupados por el país. Sin conectividad no hay turismo, eso está claro.